Aplausos Aplausos Valentín Fue con su hijo Genarito A cosechar choclos para que se hagan Una rica pachamá Genarito El muchachito Desde días atrás Desde que los choclos estaban comenzando a engrosar Se había dado cuenta Que semillas no sembradas habían crecido allí Viendo bien Estaban creciendo Fulimaíces Chultimaíces Fucamaíces Maíz morocho Viendo así todo entreverado Hacía sufrir mucho su cabeza Se daba cuenta de esto En los callos de Nuestra Del maizal blanco y del morocho Su tallo es blanco Del chulti su tallo es negro Y del maíz rojo su tallo es de varios colores Y no hay nada más que el chacro de Nuestra Y no hay nada más que el chacro de Nuestra No hay nada más que el chacro de Nuestra Padre ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Si en esta chacra No hay nada más que el chacro de Nuestra Sigue importando el maíz Mira hijo mío La noche que la siembra Cuando ningún inmortal ve Exactamente a las doce de la noche Todos los maíces que hemos sembrado dentro de la tierra Salen y se llaman Y todos Por lo tanto Debemos ir a la laguna a bailar Vamos a beber bien Vamos a emborracharnos en la laguna Y vamos a bailar por esa felicidad Así es hijo mío Entonces todos los maíces se van a la laguna Y hacen ronda tomándose de las manos Y hacen chupachamacuy tomándose de la cintura Y comienzan a bailar Y comienzan a bailar Y se olvidan de regresar Ya cuando el sol comienza a asomar detrás de los cerros Se escucha el canto del gallo Y dicen Ahora Ahora la gente nos va a ver Ahora nos van a descubrir Ahora el sol nos va a dar Vamos a regresar a nuestras chakras Y todos comienzan a volver Robándose por los caminos Ayudándose a levantar Jalándose de las cejas de los caminos Regresan todos Y cuando llegan a sus chakras No saben dónde está su surco Y en cualquier surco ya se meten Es por eso hijo mío Que ahora que cuando cosechamos Aparecen maíces de todos los tipos Y todos los colores Yaguar fiesta Es un estilo de corrida de toro Del departamento de Ayacucho Lo ha testimoniado José María Riera Le ponen un cóndor en el lobo del toro Pareciera que es la supremacía De la cultura y la raza andina Sobre la Sobre el invasor español En Huancabelica Específicamente en mi tierra Pampa, Sayacasa, Sarcabamba Se ama al toro Es un hermano muero De tal manera que en las corridas De toro que se organizan Con las fiestas santorales El hombre canta Pero no canta sus sentimientos Sino canta los sentimientos del toro En cada una de las instancias De las fiestas No es el hombre el que canta Es el toro el que canta Por la boca del hombre Analizando estas canciones Me atreví a escribir un cuentecito Donde recojo El pensamiento del toro En cada momento De sus cercantes En la corrida de toros Y todo comienza En la noche de la víspera En la noche de la víspera Cuando malpico El obligado que debe llevar al toro A jugar mañana Están reunidos con todos los que lo quieren Y están velando el lazo Con que van a arrastrar A los toros de coca Y están masticando las hojas de coca La coca es dulce El trago es dulce Y al otro lado del cerro Muy lejos Están los toros Turmiendo tranquilos En sus echaderos Entonces malpico dice Muy dulce está la coca Ya nos quiere avisar A ver Vamos a ver ¿Qué nos quiere avisar la coca? La coca La coca nos está diciendo Que mañana Un toro color de oro Un toro color rojo Con manchas negras Va a entrar a jugar a la plaza Ahí nos está diciendo la coca Miren Estoy viendo En las hojas de coca Al toro color de oro Toro color rojo Entrando a jugar en la plaza ¡Sí! ¡Es un toro color rojo! ¡Chau! ¡Chau! Y cantan Y se alegran Y mastican coca Y beben agua ardiente Hasta el amanecer Al otro lado del cerro Muy lejos El toro En ese preciso momento Vestió el patrón salgado Algo me la pasa Mal sueño he tenido En un río de sangre Estaba nadando Y no podía salir Tenía las patas Y la quejada manchada es de sangre Y no podía salir Ese sueño de sangre Será un anuncio para mi muerte Iré a pelear con otro toro En la cumbre del cerro Y como consecuencia Irémos los dos Rodando por el barranco Hasta encontrar la muerte Mal sueño Mal sueño ¡Chau! 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 Es verdad! Al día siguiente Cuando se encontraba Comiendo tranquilo El pasto fresco de las punas Vio a unos hombres Armados de lazos Que agazapados Confundidos en la niebla Y confundidos entre los árboles Se acercaban Y lo comenzaron a rodear Encerrándolo en un corral de hombres Corigazo Al verse rodeado de la gente Abre una brecha Cornadas por entre los hombres Y huye hacia las cumbres del cerro Sube más arriba Sube más arriba Buscando el apoyo De las nubes negras Y cuando llega junto A las nubes negras El toro le canta A las nubes Y les dice Salcabamba Yaillana Puyo Salcabamba Yaillana Puyo Paca y Cuyahua Pua y Cuyahua Contraparte y mi Mascayahuachca Nube negra de Salcabamba Escóndeme bajo tu sobaquito Mis enemigos no están buscados Y la nube Esconde al toro bajo tu sobaquito Y sus enemigos pasan por su lado Y no lo pueden ver Pero viene un viento traicionero Y se lleva a la nube Dejándolo al toro desnudo En medio de firmamento Entonces sus enemigos Le arrojan lazos a los cuernos Lo ruedan Por el cerro Lo cuelgan en la ceja Y después de colgarlo en la ceja Lo ruedan al camino Y parándolo en el camino Quieren llevarlo hacia el pueblo Pero el toro es bien fuerte No pueden llevarlo ni para atrás Ni para adelante Y el toro ahí canta A este lado río y barranco A este otro lado acantilado Por cual de los dos rumbos yendo Voy a encontrarme con la madre Y aparecen más hombres Montados a caballo Cinetas con brazos férreos Montados a caballo Lo lanzan de los cuernos Y lo arrastran hacia adelante Y los hombres de a pie Y de atrás lo contienen Para que no corneen A los que estén jalándolo Hacia el pueblo Y llegan hombres Con unas cornetas de cuerno Y llegan mujeres cantoras Y todos alrededor Bailando y cantando Se llevan al toro hacia el pueblo Lo arrastran malamente Y llegando a las partes más altas del pueblo En la parte alta de la plaza El toro se contiene Mira a todo el pueblo con desprecio Mira a los hombres con desprecio Y les dice A mí nadie me llama A mí nadie me lleva El que me llama es mi propio cuerno Porque los cachos que ustedes están tocando Han sido hechos con los cachos De mis congéneres muertos A mí nadie me lleva Mi propio cuero me lleva Porque esos lazos con que me están arrastrando Están hechos con los cuerdos de otros toros Lo meten a un corral tan pequeñito De troncos Solamente hecho para el tamaño de su cuerpo Se sube un hombre Con una enjalma de colores Con una tremenda aguja de abierro Le coza en la espalda la enjalma de colores Al sentirlas punzadas en su lomo El toro destroza Esa cárcel de maderos Bota a la gente Hacia alrededor Y salta a la plaza Aun arrastrando los lazos con que lo han traído Salta a la plaza Y todos los hombres que están allí melodeando Como pulgas se meten debajo De los troncos de las barreras Como hormigas comienzan a escalar las tranqueras Desaparecen todos de la plaza Y el toro se enseñorea y camina Parece que sus cuernos son Dos astas luminosas coronadas de estrellas Por su nariz bota candela Araña el suelo Mida desafiante Y la gente dice Ha venido Con una puntita de la fiesta Y ni siquiera Querer mirar la fiesta Dicen que es tan bravo Que hasta la sombra de los cóndores persigue ¡Bravo! Todo el mundo se alegra De que el toro sea bravo Porque la fiesta va a ser buena Nadie quiere estar a la fiesta Nadie quiere entrar a la fiesta Nadie quiere entrar a la fiesta En eso Sale un hombrecito Armado de su maldita Está un poco borrachito Es el Ciri Luis Su mujer lo quiere hacer regresar Para la casa Pero él rechaza la mano Vienen todos sus familiares Lo quieren arrastrar Pero cuando el toro ya se acerca Todos lo abandonan Entonces el Ciri Luis Agarra su mantita y ¡Bravo! ¡Bravo! Pueblo de mira ¡Bravo! ¡Bravo el pueblo de mira! Y el toro cae de rodillas Y otra vez Y otra vez Y otra vez El toro cornea las tiros El toro cae de rodillas, el toro araña la tierra con su propia nariz. Mucho rato estuvo el Cile Luis humillando al toro por el lazo. Y cuando el toro, totalmente agotado, ya no tenía fuerzas para seguir corneando, el Cile Luis avienta su mantita al piso, el toro se saca del sombrero y le dice, ¿Yuyashankinu? ¿Yuyashankinu miyamanachun? Hay nahuata kunangina. ¿Estás recordándote o no? El año pasado, como ahora, en un corral de hombres, te hice caer de rodillas muchas veces y te hice arañar la tierra con sus propias nariz. Y el toro. ¿Y te estás recordando o no? Que el año pasado, te rompí el trasero. ¿Te estás recordando o no? Y diciendo y haciendo, el toro se lanzó sobre el Cile Luis, ¡pum! Le dio una cornada, lo elevó por los aires, cayó al suelo como un saco de papas, con las tripas afuera y sangrando. En ese preciso momento, el toro recordó el sueño que había tenido que estaba navegando en un río. La gente comenzó a gritar, ¡lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Saquen a ese toro! Los hombres gritaban, ¡Saquen a ese toro! ¡Abre las tranqueras! ¡Saquen a ese toro! ¡Lo ha matado! Y las mujeres, por primera vez, comenzaron a cantar sus sentimientos, pero no los sentimientos del toro. Y cantaban llorando, ¡Imano turo! ¡Caiai turo! ¡Leyong yaña! ¡Pawamu! ¡Caay! ¡Nyautzin! ¡Nyautzin! ¡Wala chayo! ¡Guita fina! ¡Sillo chayo! ¡Ada chayo! ¡Vina turo! ¡Ancun kamarun tu chayo! ¡Qué toro! ¡Qué toro es este toro! Está saltando como yo, tiene los cachos tan erguidos, como si fuesen puntas de lanza. En su lengua tiene icas de espinas, y tiene los huevos tan grandes hasta su corniga, ¡qué toro es este toro! Entonces entran los jinetes por la tranquera abierta, y tratan de sacar al toro para que se largue de una vez desde el campo de la corrida de toros. Pero el toro no quiere salir, en vez de que lo saquen a él, lo saca a todos a jornadas de panza, da un caballo, ¡Va! Y todos huyen, y no quiere salir. Se enseñorea de la plaza, corre del rincón a rincón buscando a sus enemigos, mira la panquera abierta y no quiere salir, no quiere salir. Entonces la gente grita, ¡que venga su pastora! ¡Que venga su pastora! Entra la pastora. El toro la mira, corre para cornearla y se detiene a su lado al reconocerlo. La pastora le dice, ¡Papacito lindo! ¡Vámonos ya pues! Le palmea el cuello de mi pez. Por ese camino por donde hemos tenido, por ahí nomás nos dejaremos para así. Y el toro comienza a tocar alegre, como si no quisiera fijar la tierra, comienza a tocar alegre y sale de la ranquera. Cerdos arriba, cerdos abajo, camino de la quebrada, pastora y toro, retornan con la muerte del sol y con el nacimiento de la luna, juntos al hogar, cantando. ¡Vámonos ya pues! 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 Y regresan a la hogar. Un día encontré a mi compadre Anato, tirado en el farralito de su casa, con las piernas sobre una banca de costadito es y la pierna entabillada. Tenía los huesos de la pierna rotos. ¡Vámonos ya pues! 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 pendejo, compadre, cuando lo amarro yo en el hechadero, compadre, jala la soga, compadre, ahí con todo y estaca más, lo jala, compadre, la estaca y se va corriendo hacia el pueblo, compadre, y yo atrás también estoy, burro, déjate, y el burro, nada, sigue corriendo en un recodo del camino voltea y me dice, no me vas a agarrar, burro, jamuy, en otro recodo del camino voltea y me dice, no me vas a poder agarrar, y llega al pueblo y felizmente el burro se mete por la calle principal, compadre, y al otro lado de la calle está mi compadre Anasto, compadre Anasto, ataca el burro, compadre, ataca el burro, y el compadre Anasto, lo ataca el burro y entre los dos lo agarramos a alguno, burro caramba, seguro bien de su cuello con la soga, en un árbol de mutui, lo amarro bien, gracias compadrito Anasto, me has ayudado pues a agarrar el pueblo compadre, por esa alegría compadrito, una cuartillita de tragos que voy a invitar, nos vamos a la tienda, una cuartillita, una cuartillita y otra, una cuartillita, una cuartillita y otra, todo el día nos habíamos borrachado, ya al atardecer, el burro, va por el burro, burro, no está, lo había roto el árbol de mutui, y se había ido, ahora el burro grandísimo donde estará haciendo daño, vamos al maizal de don Angélico, no está, vamos al trigal de don Moche, no está, vamos al cebadal de don Agustino, ahí estaba el burro, ya se había zampado como dos arrobas de cebadal, ya que suyo con que no hay pagar esto, entonces me acerqué por atrás del burro y le di un punta pie hasta aplastarse los dos huevos, ¡tum! ¿Para qué te salvas burro caro? y el burro me ha contestado con otra patada, ¡y tú pa qué chupas burro y mierda! ¡Es correcto! ¡Sale que tengo los huesos dos! Ahora les voy a contar, el mundo así es muy tierno y también muy focoso, especialmente los mestizos, como dijo Arguedas, somos los que manejamos ambas cosas, el pecho y el castellano. Habían nombrado como comandante de puesto al targento cuye arroyo de Pampas-Tallacaca, Pampas-Tallacaca es un pueblo, mi pueblo por si acaso, es un pueblo que tiene buena producción a lo que cuento, y era el nuevo comandante de puesto de la policía de Moya, y los moyanos, al enterarse de que venía un nuevo comandante de puesto, se pusieron en aprietos, un nuevo comandante de puesto, tenemos que preparar una buena comida, un banquete de recepción, sí, un banquete de recepción, pero Moya es un pueblo pues precario, no tiene producción agrícola, no tiene producción ganadera, así que las pobres autoridades, como sea, consiguieron unas cuantas papitas, unas cuantas palitas, unos cuantos choclitos y alguna carnecita por allí para hacer una pachamada. Pero Moya es un pueblo intelectual, no tendrá que comer, pero es un pueblo intelectual, de tal manera, de que de cara a diez abogados que hay alrededor de la Corte Superior de Justicia de Junín, nueve son de Moya, y uno nomás es de otro lugar, todo es un intelectual. Entonces llegó el nuevo comandante de puesto y llegó el momento del banquete, pero como no había banquete, había palabras. Palabras de bienvenida del alguacil de campo. Palabras de bienvenida del teniente gobernador. Palabras de bienvenida del gobernador. Palabras de bienvenida del director de la UGES. Palabras de bienvenida del juez artesitario. Palabras de bienvenida del juez de paz. Palabras de bienvenida del regidor 5, del regidor 4, del regidor 3, del regidor 1. Palabras de bienvenida del teniente alcalde. Palabras de bienvenida del senador alcalde. Y banquete, no había. Al final sirven una pachamanca como para pezniales. Una cachetina, unas cuantas avitas, una papita. Y el sargento cuyo agorio era de panzas, dice, ahora voy a dar mis palabras de agradecimiento. Es cierto, Moya es el pueblo intelectual de la provincia. Pero les voy a aclarar una cosa, el hambre los ha hecho estudiar mierda. La iglesia de Chiara se había incendiado. Y todos los habitantes de Chiara no sabían hablar castellano. Todos solamente hablaban en castellano, mucho menos sabe escribir en castellano. ¡Ah! Pero hay un licenciado, el licenciado el Benito. Ese ha estado en el cuartel de Huancayo. ¡Ay, querida madre! ¡El gobernador, que lo traiga! ¡Ese debe estar sabiendo algo bien de castellano! ¡Que lo traiga! Así que lo trajeron al licenciado. ¿Ya? Acá no, mi memoria está. Ahora vas a escribir en memoria. Así que el pobre licenciado del Ejército, como jugó, escribió el memorial para las autoridades de Huancabélica. Señor chiquito de la Departamento de Huancabélica, por su culpa del sacristán que se había chormichado con su mujer en el sacristía. ¡Ja, ja, ja, ja! De la vela a su fuego, lo había alcanzado el santo Pacha de nuestro San Ejército, quemándolo de juanichío. ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la Inglésia se ha cenizado. Todo, todo se ha cabronizado. ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los santos se han vuelto cabrones, y hasta la Virgencita se lo han quemado. ¡Ja, ja, ja, ja! Por lo tanto, venimos suicidos para comprar y eso y calaminas que nos faltan. Nosotros levantaremos nuestra Inglésia en 30 días, porque somos 500 entusiasmos. ¡Firman los comuneros! ¡Ja, ja, ja! 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 Muchas gracias, queridos amigos. Muy agradecidos por, ah, por permitirme compartir esta mañana, por esta tarde, con ustedes unos breves momentos. Para despedirme, agradecimiento a nombre de la Universidad Continental de Hualcayo, del mío propio, soy José Hugo Morales, los que deseen colaborar conmigo ahora, tengo unos libritos a cinco soles fuera, con los cuentecitos, que pueden adquirirlos. Para finalizar, un cuento de un minuto del enfrentamiento entre la aristocracia y el pueblo. Mamá, 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 mamá Panapaula, Alarco y Camieles, mujer aristocrática de Huancabelica, todas las mañanas, a las cinco y treinta de la madrugada, desde su casona biblinal, caminaba hacia la catedral. Le acompañaban dos indias, que le levantaban la cola del vestido, y una tercera india, que le llevaba al legislatorio, donde ella debería arrodillarse a conversar con Dios. Porque mamá Panapaula, Alarco y Camieles, nunca se arrodillaba donde se arrodillaba el común de la gente. Se arrodillaba en su propio reclinatorio, de tercio pelo con incrustaciones de plaza, un reclinatorio labrado en madera cera. Una mañana, después de dejar, mamá Panapaula sale de la iglesia, y encuentra un cuadro horroroso. Un indecito borracho estaba orinando con el tene a la época. Mamá Panapaula se desvaneció, y cayó en brazos de sus sirvientas, diciendo, Jesús, 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 malé. Y el indecito borracho le dijo, mamá Panapaula, mamá Panapaula, no te asustes mamá Panapaula, porque de su cuello estoy dominando. ¡Gracias! 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 Ojalá Panapa little хозяe, bipolar mía. Por tu amor, 싶a. Y al laca salió un cuchillo, que se pella guay, estaba dispiénd Lección desde que, si mamán, dar agua en… ח частbach és Pull day kiss Carding. Hayka matará, guay claridad, חapi這樣 así consistently Cuchillo de mam場 negro, dice que piensa matarlo, ¿Por qué voy a morir si mi corazón todavía está en tu mano? Gracias.